Estás escuchando el podcast de Geeksterilia. Hola Geeksters, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Geeksterilia, su podcast favorito de series, películas y literatura de ciencia ficción y fantasía, así como de cultura pop en general. Yo soy Cecilia y el día de hoy me acompaña una muy querida amiga, Viti Navarro. Y vamos a hablar de un tema bien padre, que es una serie de comedia que a mí en lo personal me gustó muchísimo, que se acaba de terminar este año, que se llama The Good Place. Y pues bueno, digamos que lo que vamos a hablar aquí es de la serie en general, en su totalidad, así que habrá unos cuantos spoilers por ahí. Así que pues, si no han visto la serie, vayan, véanla y luego ya escuchan este podcast. Y bueno, pues bueno, Viti, los acabas de saludar, pero no sé si te gustaría explicar un poquito quién eres, qué te dedicas y qué es lo que haces en redes sociales y en general en tu contenido. Pues llevo muchos años creando contenido, he hecho de todo, desde un blog de poesía hasta activismo, hasta, no sé, desmadres varios y diversos. Este, y ahorita estoy estudiando una maestría en psicoanálisis. Uh, muy interesante. Pero cuéntales también que tú eres, digamos que fan de la filosofía y de todo eso. Bueno, claro. Yo estudié, mi carrera original era letras y la verdad es que teníamos todavía en esa época una posibilidad en mi universidad de hacer como un minor, que no hay realmente un equivalente en México, pero es como, digamos, una especialidad. Y la hice en filosofía y me gusta mucho la filosofía. Y es precisamente por eso que te invité para hablar en este tema en específico, porque esta serie, déjenme les cuento la premisa de la serie de The Good Place. Ah, la protagonista se llama Eleanor Sherylstrop y es una chica que se acaba de morir, básicamente se acaba de morir y despierta en un lugar en el que le dan la bienvenida al buen lugar, o sea, al Good Place, o lo que se vendría siendo el cielo en la cultura popular, ¿no? Y digamos que la van introduciendo a este nuevo mundo en el que todo parece súper perfecto, tiene a su alma gemela esperándola en su casa, de sus sueños, con fiestas todo el tiempo, cosas padres en todos lados. Pero ella comienza a ponerse muy inquieta y muy nerviosa porque ella, digamos que no era muy buena persona en su vida, en la tierra. Entonces ella se da cuenta que ella no pertenece a este lugar y se lo confiesa a la persona que es su alma gemela, que es precisamente Chidi Anagonie, que en su vida era especialista, era profesor de ética en una universidad. Y entonces entre los dos comienzan a, digamos, Chidi empieza a enseñarle ética a Eleanor para que se vuelva buena y pueda seguir estando en el Good Place. Pero hacia el final de la primera temporada tenemos un gran plot twist. Estaba pensando, ahorita me quedé ira pensando en este, en la primera impresión cuando vi la serie, ¿no? Este, me acuerdo que tú lo primero que hablas es de Ellen y a mí la verdad el personaje que más me llama la atención es Chidi, ¿no? Es el más interesante de todos. La verdad, sí. Y además, bueno, también por el contexto, lo que estudié y así, la verdad es que una de las cosas que estaba recordando ahorita es que con una compañera de la carrera teníamos como una súper broma que usábamos. Y siempre decíamos que, pues, los canteanos eran, pues, digamos, los menos buena gente. Y ni siquiera, y teníamos así como diversas formas de comunicarnos, ¿no? Ellos y los que se dedicaban a la lógica. Ajá. Este, y me acuerdo mucho de la, o sea, de verdad, hasta se me regresa el ataque de risa que me dio cuando Chidi, que tiene una tendencia canteana a la ética de antológica, este, está, empieza a averiguar por qué está en el cielo, ¿no? Porque está en el infierno, ¿no? Y sale su tesis de tres mil páginas y cómo le hizo la vida imposible a todo el mundo por ser un maldito, este, por ser muy especial. Sí. Y muy rígido con sus ideas del bien y el mal, ¿no? Porque, porque se me hizo un toque brillante, ¿no? Ajá. O sea, el canteano en el infierno, o bueno, en un nuevo experimento que no es infierno, pero está tratando de serlo, pero no. Y, y se me hizo así un toque que me sigue dando mucha risa. Sí, la verdad es que el sentido del humor de esta serie es, es algo genial, o sea, porque tiene tantas, tantas sutilezas, tantas sutilezas, o sea, es bien sutil todo lo que pasa, pero bueno, es importante mencionar, yo creo que el plot twist de la, de la primera temporada. Este, bueno, todos los personajes que, en realidad los personajes principales son, son cinco o seis, me parece. Este, son seis. Los cuatro humanos, un, una especie de city, y el, y el arquitecto del, del buen lugar, que es, vendría siendo Michael. Michael, Michael, Janet es la que, Janet es este personaje que es como city, o sea, que aparece cuando tienes una duda y, oye, Janet, pum, se aparece y te da lo que necesitas o te da la respuesta que necesitas. Está Eleanor, la que es la, la, el personaje principal. Está Chidi, que es este profesor que ya mencionamos. Pero también está Tajani, que es una socialite, este, súper culta, top model, amiga de todos los, todas las celebridades del momento, y además es activista y la madre. Entonces, y ahí también está este Jason, que al principio te lo presentan como Janu, era un, era un, un monje, este, budista, que es mudo, pero luego, o sea, conforme vas avanzando la trama en los primeros episodios, te vas dando cuenta que estas personas, que en apariencia son unos santos que, vaya, o sea, que merecían estar en el good place, en el buen lugar, en lugar de, en lugar de Eleanor. Poco a poco los vas conociendo y te das cuenta que ninguno tiene nada que ver en el buen lugar. Nadie uno tiene por qué estar ahí. ¿Por qué? Porque para empezar, por ejemplo, Janu, ni siquiera es Janu, es Jason, que es un DJ de Florida, que está bien estúpido, pero eso, precisamente eso es lo más gracioso acerca de él. Y está Tajani, que pese a ser, haber hecho miles de obras sociales en la tierra, pues es una persona con un ego gigantesco y con traumas familiares muy grandes, este, entre ellos el no poder llenar las expectativas, este, súper irrealistas de sus papás, que siempre la estaban comparando con su hermana, y, pues, están Chiri y Eleanor también. Entonces, digamos que en la interacción de estos cuatro personajes, ellos se dan cuenta que en realidad no están en el buen lugar, sino que están en el mal lugar, o sea, en el infierno, y que Michael no era el arquitecto, este, en realidad es un demonio que creó todo este universo para torturarlos en una nueva forma de tortura en el infierno, que ya no es tortura física, sino tortura psicológica, y eso es algo que, eso es un elemento súper gracioso de la serie. ¿Tú qué opinas, Viti? Bueno, o sea, me parece que la serie está llena de referencias, ¿no? Este, a la filosofía y a la psicología, y este, creo que en la forma en la que se desarrolla el infierno, que simula ser un cielo, tiene mucho, es mucho, no sé, me recuerda mucho a, me hace pensar mucho en ciertos temas que tienen los existencialistas y en cómo el existencialismo, sobre todo Sartre, y creo que más en sus obras de teatro que en su filosofía, resalta cómo los otros pueden ser tu infierno, y creo que eso es un poco la idea. Sí, sí. Sí, sí, incluso Michael, el demonio, este, lo llega a mencionar de esa manera, que el asunto de las almas gemelas es en realidad juntar dos personas que son tan opuestas o tan, o que reúnen características que el uno al otro, digamos que le cagan, y está deliberadamente diseñado así para que se torturen el uno al otro. Y, pues bueno, lo vemos en, lo vemos en, digamos que, cómo batalla Chidi con, para hacer entender a Eleanor las cosas, este, que Tahani no puede, al principio no puede hacer, tener una buena conversación con, con Janio o con Jason, cuando todavía era Janio, este, porque era mudo, pero al final, después cuando descubres que es en realidad un DJ, criminal y todo esto, pues tampoco puede tener una conversación con él, porque el, digamos que la crianza de Tahani es infinitamente distinta a la de, a la de Jason, y realmente no tienen un tema de conversación, entonces, igual, igual también esto resulta en una tortura muy grande para ella, para Eleanor es, es una tortura estar junto a, a Tahani, porque es completamente todo lo que a ella le hubiera gustado ser y no es, etcétera, son, son muchas cosas, y pues no sé, este, creo que, creo que parte, aquí con todo lo que ya nos explicaste, nos lleva también a, a lo que va pasando, a lo que se vuelve la parte más importante del programa, que es cómo fracasa el plan de Michael, este, no sé si quieres empezar a hablar tú, no, tú dale, tú dale, ah, pues, o sea, el plan de Michael acaba fracasando, ¿no? y, aunque al inicio es, es sumamente exitoso y se están torturando los unos a los otros, en el momento en el que los cuatro personajes, ex humanos, digamos, o muertos, pues, este, se dan cuenta que ninguno de, que no, que en realidad ninguno de ellos, pues, este, está en el cielo, este, empiezan a trabajar juntos, a colaborar, para ser mejores personas. Sí, 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 y esto se da en el, a partir del momento en el que, en la misma Eleanor toma el paso para que, para convertirse en una mejor persona, y realmente ameritar estar en el buen lugar. Esto sucede antes de que, obviamente, todos se den cuenta que están en el mal lugar, pero ella, digamos que arrastra, arrastra a Jason, y luego después arrastran a Tajani a todo esto, entonces, ahí empiezas a conocer parte de lo que era la vida de cada uno, cómo piensan, y este, y, ya después, cuando se dan cuenta todos, que se dan cuenta precisamente por Eleanor, porque Eleanor, a pesar de, o sea, el tipo de vida que llevó, es una mujer sumamente inteligente, y, y digamos que esa inteligencia era lo que hacía que se aprovechara tanto de los demás en su vida, este, y eso aunado a la soledad que ella tenía también, ¿no? Por su crianza, con una relación tan tormentosa, sobre todo con su mamá, y este, pero, pero bueno, o sea, se dan cuenta de esto, y obviamente eso pone en jaque al principio, al, al plan de Michael, pero el detalle interesante que sucede durante toda la segunda temporada, es que Michael hace reboots constantemente, de este mundo, y en todos los, en todos los mundos, en todas las posibilidades, siempre pasa la misma cosa, que es que, todos se vuelven a dar cuenta que siguen en el mal lugar, que siguen en el infierno, entonces, ahí te das cuenta, cuenta de la falla tan grande que tiene el plan de Michael. Y es una falla que tiene que ver con temas de filosofía y biología humana, ¿no? Y es que somos un, somos un animal gregario, y, este, trabajamos colectivamente, y para sobrevivir, siempre hemos creado redes, ¿no? Ajá. Y entonces el plan de Michael está fallido, porque, no reconoce lo, algunas de las cosas más básicas de la esencia humana. Porque no es humano. Porque es un, no, no es humano, es un diablito. Es un chamuquín. Pero, pero, pero es como, es un diablo que quiere ser humano, es como el, ay, ¿cómo se llama? Se me fue, como Data en Star Trek. Ajá, o como el, ajá, o como el papá Weasley, que también, ajá, que también le encantó. Y como que, ¿quieren ser humanos? Bueno, el papá Weasley sí era humano, pero quería ser vago. Pero quería ser vago. Ajá, pero, pero, pero a mí me parece más como Data en Star Trek, muy cañón. Porque, es así, Data era un, un, un cyborg o algo que quería ser humano, pero así muy, muy cañón. Y Michael, pues, todo lo que, todo, todo lo que pasa a partir de la temporada 2 hasta el final, todo también sucede en parte porque Michael quiere ser humano, ¿no? Sí, sí, es, digamos que todo este mundo nace de su fascinación por ellos y la complejidad de, pues, de sus personalidades y de todo lo que, pues, de la mente, vaya, vaya. Y bueno, una vez que ya fracasan todos los, todos los intentos posibles de Michael para, para que, seguirlos torturando, digamos que ya como que se rinde y comienza a tener una relación con ellos y una amistad. Y ahí se destapan otras, otras cuestiones muy, muy interesantes que es cuando comienza Chidi a darle clases también a él de filosofía y de ética. Y tenemos este episodio que a mí en lo particular me gustó mucho, que es en donde ponen el dilema del, el dilema del trolebus. Sí. De hecho fue un excelente episodio. Y, y creo que quizá la representación artística más memorable del dilema que he visto hasta ahora. Porque es un dilema muy conocido, ¿no? Y, y es este, está relacionado con el utilitarismo y, y es muy básico. En realidad es, o sea, matar a uno es mejor que matar a cuatro. Eso es súper básico. Pero en el programa lo vuelven una comedia que, que, que resalta, ¿sí? Los problemas del utilitarismo mismo. Porque, pues, sí puede que se, que cree mayor utilidad o mayor felicidad, ¿sí? Que se muera solo uno y que quedó cuatro. Pero, once again, la naturaleza humana tiene una tendencia. Ajá. Tiene, tiene ciertas tendencias, ¿no? Y, y decirlo a nivel teórico, ser ahí, venta, escribiendo tus cosas, está muy fácil. Pero en el momento en que te ponen ahí, este, pues no tanto. Y, no sé si a alguien le interesa más este, este problema, y lo quiere ver ilustrado fuera de textos de filosofía, pero bien ilustrado, hay, hay un youtuber que tiene un excelente capítulo donde hacen toda una serie de pruebas sobre este problema. Claro, claro. Este, yo diría que me lo pasaras y lo, lo pongo en los show notes para que lo puedan, lo puedan accesar. Este, pero sí, ya una vez que Michael aprende a, aprende a ser bueno, es cuando se empiezan a dar cuenta que en realidad el sistema que están llevando no es para nada útil, porque en realidad se están dando cuenta de que todos están terminando en el infierno. Y eso es una de las cosas que más, 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 más me pareció interesante de, de toda, de toda la serie, que la premisa que están manejando es que en realidad las, en realidad las cosas y la vida, la vida se ha vuelto tan compleja, que es, digamos que imposible medir las consecuencias de tus, de tus acciones. O sea, tú puedes creer que estás haciendo algo muy bueno, pero en realidad todas las consecuencias o, digamos, el eco del, del aleteo de la mariposa no lo puedes llegar, no lo puedes llegar a medir. Y, por ejemplo, ponían el ejemplo de, de cuando tomas, este, leche de almendras. Que, o sea, tú quieres salvar, este, tú quieres, tener mejor salud para no tomar lácteos y, este, ser un poco más, digamos que vegano, pero en realidad estás matando un chorro de, o sea, estás matando un ecosistema por, porque la producción de un vaso del, un vaso de leche de almendra, o sea, es, es un gasto inmenso de, de agua y de contaminación. Entonces, tú crees que estás haciendo un bien, pero no lo estás haciendo. Y, bueno, todo esto que estamos platicando, a lo mejor se oye muy, muy elevado, muy filosófico, lo que quieran, pero en realidad está tan realizado de una manera tan sutil, en un humor tan simple, digamos, no simple, porque en realidad, o sea, no es como que te estés riendo de caca, pedo, chichis, etcétera, ¿no? O sea, este, pero lo ilustran de una manera muy entendible, muy digerible para personas que, por ejemplo, yo, que yo no sé nada de filosofía. O sea, sí lleva la materia en la prepa que todo mundo lleva, ¿verdad? Pero, o sea, realmente meterte a estudiar y a profundizar en lo que es filosofía, pues no todo el mundo lo hace, pero aún así lo puedes entender y lo puedes llevar, lo puedes seguir en la trama. Y eso se me hace muy padre. Y además, o sea, el programa entero, creo que, además de tener muchas referencias filosóficas, creo que, creo que es una comedia que incita a la reflexión. O sea, no es, no, por incitar a la reflexión no me refiero que es compleja o que usa muchos tecnicismos, pero la misma, la misma trama te va llevando a pensar las cosas, ¿no? Por ejemplo, el personaje de la jueza, no hemos hablado de ese personaje, ¿no? Y el personaje de la jueza siempre aparece como para, pues, recordarnos un poco que, que, que esta comedia del absurdo que es The Good Place, está, este, fundamentada, o sea, todo lo que, o sea, creo que un poco somos nosotros la jueza, ¿no? Y, y, o sea, el espectador es un poco la jueza, ¿no? Sí, que estás como que, no sé, el término en español, oblivious, ignorante, no sé, de, de, de todo el contexto de lo que estás, de lo que se está viviendo, ¿no? Algo así, yo diría. Ajá, como, como, como cegado, o no, nada más sencillamente te falta contexto, ¿no? Ajá, ajá. Y, y siento que, que ese personaje de la jueza es súper importante, porque, en primera, nos presentan un personaje que es en sí, es moralmente cuestionable, ¿no? Sí. Y la forma en la que ejerce su trabajo de jueza es cuestionable, ¿no? Sí, sí. Y eso, y eso, este, profundiza muchísimo el mensaje principal, creo, de, de, a nivel filosófico de esta comedia, y es que, nos gusta o no, la moral es relativa. Claro, 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 y, y yo creo que también, este, digamos que desde el punto de vista de, de, de Chiri, y de, Chiri es, digamos que es la, es la persona que es el compás moral del todo el grupo, y no, no solo eso, sino que además es este, el, es el que explica, el que te da todo el contexto, todo lo que está pasando y por qué está pasando, y cuáles son las consecuencias de las acciones de los demás. Pero, o sea, a través de la jueza, nosotros vemos, digamos que, cómo se ve la cosa desde afuera, cómo, cómo dices tú, cómo lo vemos nosotros como humanos, o cómo estamos nosotros tan metidos en nuestro propio pedo, porque eso es lo que en realidad está pasando con ella, o sea, ella es un ente ajeno completamente a las emociones humanas y a todo lo, a todo lo que nosotros sentimos, hacemos y por qué lo hacemos y todo esto. Está más que ajena, está alienada, porque siempre hay estas referencias a que está viendo programas de televisión. Ah, sí. Y entonces creo que más que necesariamente ajena, la jueza es una metáfora de la alienación. Y está como que también insensibilizada. Ajá. Ajá. Y... Cosa que es cada vez más común. Creo que es cada vez más común en esta sociedad tan cambiante, y sobre todo ahora con las redes sociales que estamos acostumbrados a ver tan... Está chistoso porque a la vez se ha avanzado mucho en materia de, digamos, de justicia social a través de las redes sociales, pero a la vez también hay gente que se ha alienado mucho más y se ha hecho mucho más insensible a todas estas cosas, ¿no? Y yo... O violenta. Ajá. Y creo que el personaje de la jueza tiene un poco que ver con esto, que está inmerso y está sumergido en la cultura popular, pero a la vez no puede conectar con los sentimientos de los demás. ¿De qué no hemos hablado? ¿Qué? El middle place. El middle... Ah, sí, sí. Justo quería hablar de eso porque digamos que en ningún lugar ves más el sentido del humor o las cosas tan sutiles que forman el sentido del humor que tiene The Good Place que en el middle place. Existe este lugar en la trama en donde todo es neutral. Sí, hay cerveza. Siempre hay cerveza, pero siempre está tibia. Siempre hay pizza, pero es hawaiana. Cosas así que... O sea, hay cosas buenas, pero no tan buenas siempre. Y la persona que vive en este lugar, que es una sola persona que vive en este lugar, es la persona más neutral que pueda existir en el mundo. Es decir, este... Bueno, yo creo que el middle place de cierta forma es... Es... La realidad sin la... Si no es vista a través del ojo humano, ¿no? El ojo humano y la serie entera nos lo demuestra. O sea, la moralidad viene del sujeto, ¿no? Eso no significa que puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Sino que es subjetiva. Ajá. Y el middle place creo que es un recordatorio de que todas las cargas y significados morales los damos nosotros. Y por eso solo hay una persona ahí, ¿no? Porque es una persona que, pues, es muy vacía y no dota de significado a las cosas. Así que también es muy neutral. Ajá. Ajá. Y bueno, los personajes vienen ahí, llegan a caer ahí porque... Precisamente en su búsqueda hacia... En su búsqueda de... Tratar de ir hacia el... Hacia el... Hacia el buen lugar. Esto sucede ya cuando... Me parece que es ya cuando Michael ya también se da cuenta de todo y empieza a redimirse. Que van y visitan este lugar. Ah, no, no. Mentira. Creo que sí pasa antes. Es cuando Eleanor también está tratando de redimirse y buscar ser una mejor persona y le hablan de este middle place, ¿no? Algo así. No me acuerdo exactamente cómo sucede que vemos por primera vez este lugar. Pero sí, o sea, es el lugar neutral X-Me por excelencia. Y la importancia de este lugar digamos que también tiene que ver con hacernos a nosotros como espectadores ver ver esto que dice que dice Stubit y que todo depende de digamos que el el lazo o el la conexión que tenemos con las personas a nuestro alrededor o las cosas a nuestro alrededor. Sí, es todo subjetivo. Ajá. Lo cual creo que hay algo porque eso puede llevar a ciertos relativismos medio extremos y tóxicos pero creo que tú ya habías mencionado algo que es importante, ¿no? Que Chidi es la brújula moral y Chidi es un kantiano ¿sí? Que vaya tienen es una forma muy blanco y negro de ver la moral, ¿no? Muy bueno, malo pero eso también, o sea, creo que parte de lo que nos enseña la serie es que esa perspectiva moral también es importante para que las demás que nos exponen la serie que son muchas porque inclusive hay exposición de Peter Singer o sea, de muchas cosas ¿no? Que Kant sí sigue siendo una cierta brújula para que no nos perdamos ¿no? Y eso es lo que hace Chidi Sí, digamos que él es el que pone los extremos del espectro ¿no? Al principio y creo que otra de las cosas interesantes es que justo una de las razones por las cuales sí puede trascender Chidi es porque trasciende su ser deontológico blanco y negro bueno, malo extremo ¿no? O sea, para poder trascender o sea, también o sea, también tiene esa parte para poder trascender Chidi tiene que cambiar también ¿no? Sí Lo hace a través de dar clases de enamorarse de Eleanor pero él también o sea, por más que sea maestro de ética y etcétera pues tenía sus fallas de carácter significativas que tiene que cambiar poniéndose en contacto con estas otras subjetividades morales Sí, sí y precisamente es lo que lo hizo ir al Bad Place o sea, que toda esa rigidez moral le provocaba una indecisión terrible para las personas a su alrededor terrible terrible para las personas a su alrededor que colmaba la paciencia de las otras personas porque no podía llegar a un punto o elegir entre A y B por estar pensando en todas las en absolutamente todas las posibilidades y consecuencias de su decisión entonces digamos que el convivir con Eleanor que le vale madre la vida y Jason que tantito peor y con la que tiene un poquito más en común es con Tajani porque Tajani digamos que tiene un poco mejor definida cuál es la moral qué es lo bueno y qué es lo malo pero digamos que ella se deja llevar por por su ego ¿no? pero lo que es Chidi o sea al momento de tener contacto con ellos tres comienza a relajar esa esa moral y deja empieza a ver las cosas en escala de grises que en realidad es es la vida ¿no? es como somos nosotros los humanos no hay humano que sea 100% bueno 100% malo y es por eso que tuvimos es por eso que digamos que tuvieron ese problema con el asunto de los puntos este para ganarte ir al cielo o ir al infierno que tú crees tú puedes creer que estás lo que mencionaba anteriormente que tú crees que puedes estar haciendo algo bueno pero en realidad no estás midiendo las consecuencias estás ciego a las consecuencias de tus acciones y esto puede provocar mayores males a que si actúas deliberadamente mal ¿sabes cómo? sí bueno me quedé pensando ahorita que creo que la razón por la cual Tajani y Chidi se llevan mejor entre ellos y Jason y Eleanor se llevan mejor entre ellos es más una cuestión ahí pues vemos un toque quizá de Marx más que uno tenga más claro que el otro no yo creo que tanto Chidi como Tajani vienen de un contexto sociocultural más elevado que Eleanor y Jason y creo que ahí se están tejiendo esas ideas filosóficas sí sí de alguna manera pienso que Tajani los mismos estándares que le pusieron sus papás son los que digamos que la forzaron a tratar de ser buena y tratar de ser mejor pero no por las no por las mejores razones no 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 pero creo que al final sí acaba siendo buena es que mira también ahí en el personaje de Tajani tenemos todo otro trasfondo filosófico hay Nietzsche entre otros sí ha estudiado muchísimo la filantropía y y como estas personas con muchísimo dinero se dedican a ser buenos sí y creo que el personaje de Tajani también es una crítica a la filantropía no sé si desde Nietzsche pero a mí en lo personal si van a leer una crítica a eso me gusta mucho Nietzsche y creo que el personaje de Tajani también es un personaje que representa una tradición filosófica y es el personaje que critica al filántrofe o sea es toda la tradición que critica al filántrofe sí pues por los motivos por los motivos por los que está haciendo el bien no necesariamente son buenos en sí sí o sea nada más porque parece bueno no necesariamente es bueno y ahí entra parte del egoísmo parte del egoísmo claro y o sea entra también otra cuestión otra cuestión moral que son las intenciones si las intenciones tienen o no tienen peso moral que al final la serie concluye que sí sí yo en lo personal creo que sí creo que también depende mucho ¿no? sí bueno sí creo que tienen peso pero pero se tiene que balancear lo ideal es una congruencia obviamente sí sí y yo me acuerdo este de mi clase de filosofía en la prepa que vimos un poco de esto que si realmente te hace bueno el tratar de hacer las cosas bien o sea cuál es el motivo detrás de querer hacer el bien si es porque te hace sentir bien a ti mismo o si es porque realmente lo estás haciendo por hacer sentir bien a los demás yo me iría más más allá porque yo yo la verdad es que pienso que hacemos el bien o sea yo en lo personal me creo que hacer el bien es hacerte el bien a ti mismo ¿no? este pienso que más cármico el asunto ajá yo lo veo más por ahí de filosofía oriental ajá y creo que eso también medio lo toca la serie y al final en en el en los últimos episodios también hay un hay un trato de de el tema más cármico de la filosofía oriental ajá sobre todo en cómo terminan no quiero dar spoilers este en cómo cómo se da el desenlace de cada personaje y de sus karmas y bueno no hemos hablado mucho del personaje de jason tampoco que es completamente pues no no sé si llamarlo nihilista es cagadísimo jason es el florida man ajá y el florida man es el buen salvaje de ruso o sea es un salvaje cero educación cero ajá cero cero es primitivo si es un ser completamente primitivo o sea no tiene noción absoluta de lo que es bueno y lo que es malo cero cierto punto porque tampoco es como idiota sabe que matar es malo ¿no? sí pero pero está tan desprovisto de de socialización y culturización que que muchos que casi nada latina ¿no? sí sí pero bueno lo que me sorprendió mucho es que en la última temporada él tuvo muchos chispazos de sabiduría que te quedas ah canijo y bueno este lo que se me hizo chistoso del personaje de él es que él desarrolla una relación sentimental con con esta con 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 Janet que es el personaje que es no humano es vaya es es Siri es Alexa no sé cualquier robot o inteligencia artificial con la que tú interactúas y le pides cosas o le preguntas cosas eso eso es básicamente Janet pero Janet a pesar de ser este ser digamos computadora o lo que tú quieras llamarle comienza a desarrollar digamos que sentimientos humanos por convivir tanto con estas con estas personas y algo bien peculiar y que me dio muchísima risa acerca de de los de lo que es Janet el concepto de Janet es que hay Janet neutrales Janet buenas y Janet malas la Janet que nosotros conocemos y queremos es una Janet buena y digamos que la ves representada como en una como tipo secretaria ¿no? o sea tiene su vestuario es así como de una secretaria así tipo de los 60 70 algo así que está ahí para ayudarte y asistirte en tu en tu travesía en el en el good place entre comillas y creo que creo que hay una parte interesante con las Janet que ahorita que mencionas que hay buenas y malas y es que la Janet la Janet del de de technically good place o sea la good Janet este acaba haciendo algunas cosas que podrían objetivamente ser malas ¿no? rompiendo las reglas y en uno o dos episodios la o creo que uno nada más más hacia el final la bad Janet que es siempre sale haciendo desmadres acaba siendo un acto que sería bueno y y como de sacrificio no sí y por ejemplo bueno la manera en que representan a bad Janet es esta morra valemadrista así tipo motociclista que está vestida completamente de cuero negro que siempre está en el celular nunca te pela cuando le estás hablando digamos que la representación del del egoísmo ¿no? este siempre te está siempre está viendo a su celular y no le importa lo que le estás le estás diciendo se burla de ti con bromas de pedos este ¿qué más hace? hasta siempre mascando chicle y haciendo bombas o sea todo lo que puede ser algo molesto y egoísta eso es bad Janet hasta como se para ¿no? sí, sí la actitud así y es justamente la la misma actriz Darcy Corden que en lo personal a mí me pareció que fue hizo muy muy buen papel para tratarse de un personaje que se supone que no debe mostrar mucha reacción a reacciones humanas pues a a todo creo que o sea ahí estamos o sea con con las Janet estamos o sea y el hecho de que nos volvemos tan cercanos como espectadores a una Janet se está tratando pues uno de los temas del siglo ¿no? y es si la inteligencia artificial puede o no puede cobrar conciencia y sentimientos uy sí que eso se ha explorado muchísimas muchísimas veces en lo que es la ciencia ficción por ejemplo ahorita una serie en curso que es muy buena en este tema tratando este tema de la inteligencia artificial es Westworld que también o sea es esta inteligencia artificial que cobra conciencia de sí misma y se da cuenta de que lo que han estado haciendo con ella no es no es ético no es moralmente aceptable y lo hacen y la y por lo mismo que ha cobrado conciencia de sí mismo ha cobrado sentimientos y ha adoptado sentimientos humanos entonces se da cuenta de que está sufriendo por a manos del hombre que la creó entonces digamos que Janet no va por ahí pero sí va por ahí no sé si me explico o sea no pero Janet es un ejemplo muy interesante de esta exploración porque casi siempre cuando se explora en el arte este el tema de si la inteligencia artificial va a cobrar o no va a cobrar conciencia y sentimientos o sea casi siempre se ha explorado el lado oscuro o sea como dices la de Westworld o sea sí se da cuenta que está siendo oprimida pero se vuelve una hija de la verga perdón porque se vuelve una maldita ¿no? Dolores en sí pero que el personaje de Mob yo creo que tiene matices mucho más interesantes pero bueno ya hablaré en otra ocasión de lo que es Westworld sí bueno estaba pensando en Dolores sorry no Dolores es la representación clásica de este dilema pero Janet no y este Janet tiene Janet explora diferentes posibilidades que no se exploran mucho en la verdad o sea estoy pensando en dónde se exploran no sé cómo se llama esta película en la que alguien se enamora de una inteligencia artificial ¿she? sí ¿her? her ajá como que no se exploran mucho las posibilidades buenas positivas emocionalmente edificantes para el humano y o para la inteligencia artificial de que una inteligencia artificial tome conciencia y sentimientos creo que la relación de Jason y Janet explora eso ¿no? sí y en sí también la amistad que forja con todos porque al final ella es quien los acompaña al final del final del final del final a cada uno de ellos y tiene la capacidad de de sentir digamos que tristeza porque ya no los va a volver a ver pero a la vez ella sabe que como ella no es humana este digamos que va a volver va a seguir siendo parte de no sé cómo llamarlo si una conciencia global o no sé del todo y se le dice el void el vacío el vacío y de alguna manera va a seguir teniendo contacto con ellos pero no así como lo vemos en la serie así de como de persona a persona sino que como que ya se van a volver una un uno con el vacío digamos algo así ese tema del vacío del vacío de Janet es también interesante y como también apunta mucho a más o sea como la serie no se queda solo en filosofía occidental sino que también incorpora cosas de filosofía oriental explícanos un poquito más de eso que yo la verdad o sea yo a mí me gusta mucho esta serie como lo mencioné anteriormente o sea yo a veces he pensado bueno no sé si nada más yo pero como que el vacío de Janet es como el Nirvana es un estado de 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 nada de absoluta paz donde no no hay ningún no hay nada o sea ya trascendiste trascendiste cualquier cosa tanto positiva como negativa trascendiste la moral si quieres y por lo tanto el sufrimiento claro y bueno ya que tocamos ese ese punto creo que es importante mencionar el punto del cielo del Good Place y lo que sucedió básicamente en la última temporada que digamos que todos nuestros personajes lograron llegar por mérito propio al al Good Place después de una serie de arduas 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 negociaciones y chantajes y pleitos y lo que tú quieras con con el resto de los demonios y con la jueza lograron llegar a este acuerdo para un nuevo sistema de juzgar a los humanos o de juzgar la existencia de los humanos y y su moralidad y pues bueno el digamos que básicamente llegaron al punto en el que tomando el modelo original de Michael para torturar a los humanos que en realidad resultó ser una manera de redimirlos o sea de motivarlos a ser mejores personas comenzaron este pequeño experimento con otros cuatro humanos completamente ajenos a a todos y cada uno de los personajes que que aparecen en la serie y trataron de probar este sistema en ellos y a final de cuentas también logra tener los mismos resultados que que tuvo con el grupo original y esto los lleva a que eventualmente todos los humanos llegan al cielo en algún punto de sus vidas después de pasar por este lugar neutral que en realidad vendría siendo lo que era el good place original y bueno llegan al cielo y se topan con otra con otro problema que es la falta de la falta de motivo pues es es este creo que sí o sea si en realidad deseamos la vida eterna o no este qué tan deseable es que es vivir para siempre o qué tan deseable es la eternidad dada la condición humana porque si eres quizá otro tipo de entidad puede ser deseable pero nuestra condición realmente queremos vivir para siempre realmente o sea qué haríamos llegaría un punto en donde te hartas y ahí este pues entra pues todo el final en donde ellos pueden elegir ya no existir ¿no? sí, sí claro pero pero cómo llegaron a eso fue lo que me pareció bastante interesante que hasta cierto punto se sintió un poco anticlimático porque digamos que no no resolvió de una manera así que digamos que cualquier persona se pudiera esperar ¿no? pero 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 sin embargo a mí me gustó que fuera de esa manera que o sea llegan al llegan al al verdadero good place se lo llegan al cielo tienen tienen la vida eterna y se topan con la cuestión de que pueden hacerlo todo pueden conocerlo todo pueden conocer a todos y aún así sentirse que sentirse aburridos porque somos humanos y nos gusta complicarnos la existencia y digamos que la falta de problemas o la falta de antagonismos o lo que como tú le quieras llamar resulta aburrido resulta tedioso y entonces tienen que pensar en una solución final y es precisamente que Chidi precisamente el compás moral y el que hace digamos que todo se explique es el que nos explica por qué sucede esto que es pues es básicamente eso o sea que la falta de propósito para el humano sí o sea el humano necesita un propósito necesita una voluntad necesita voluntad propósito y además la vida humana es pues este es una es una lucha eterna entre la fuerza de creación y la fuerza de destrucción y si tú remueves la voluntad remueves la destrucción también o sea y remueves una parte de la dualidad humana qué tan humano sigue siendo ¿no? el humano es dual y entonces uno de los problemas que yo creo que se plantea ahí al final es que somos sin nuestras dualidades sí y al final pues en lo que se resuelve esto es que digamos que con el objetivo de que las personas en el cielo pudieran seguir teniendo algo que esperar tuvieron esta segunda muerte en la que cuando tú ya te cansaste de explorar todo lo bueno y todo lo mágico y todo lo padre del cielo y de recompensar tus buenas acciones en la tierra este digamos que ya te cansaste ya te sientes listo ya sientes que ya lo viste todo y entonces ahora sí ya desapareces por completo este ya puedes hacerte uno con la nada a mí me llama la atención también que la última fue Eleanor porque Eleanor era por mucho el personaje más complejo psicológicamente por lo tanto el más dual el más lleno de contradicciones y el más lleno también de posibilidades claro y creo que al final lo reflejan muy bien sí sí y como dices tú es por eso y porque es la protagonista verdad o sea tuvo que ser ella la última persona pero me me encantó mucho esta despedida que tuvo con Chidi y que de alguna manera también refleja mucho el crecimiento de Chidi y la madurez porque Chidi en esta cuando sucedió toda esta digamos que guerra o este debate eterno en el que estaban viendo qué era lo que se iba a hacer para resolver el problema del mal sistema de juicio este Chidi tuvo que revivir todas sus vidas pasadas de todas las veces que lo habían reboteado y ahí fue en el momento en el que él entendió todo y que digamos que por así decirlo le tronó la tacha de la neutralidad o sea de ya no ser no ver las cosas como negro o como blanco o ya entender que las cosas no siempre van a ser ajá si no siempre van a ser A o B sino que hay muchas probabilidades hay muchas posibilidades e irónicamente por ejemplo a mí me pasa que si tengo muchas opciones en mi plato o en mi en mi menú yo me trabo y yo no sé qué decidir me es más fácil decidir entre dos o tres opciones entre menos tenga más fácil es para mí pero lo irónico es que con Chidi una persona que era tan indecisa y que siempre tenía que explorar a fondo todas las posibilidades de cada una de las opciones al momento de que ya vio completamente todo en lugar de volverse más indeciso se vuelve completamente objetivo y decidido la indecisión es un tema interesante en general porque creo que es uno que yo no había pensado mucho hasta que vi esta serie porque hasta antes de esta serie como que yo había explorado muchos temas pero no el de la decisión y me llama mucho la atención cómo se explora con Chidi porque al final o sea su decisión es por más que Eleanor intenta esta persona que normalmente es muy indecisa y un poco acomedida cambia de opinión no cambia de opinión ya había decidido y ya lo tenía muy claro y pues creo que Eleanor tuvo que vivir con eso y para Eleanor por su forma de ser creo que era más fácil vivir con un Chidi indeciso porque era medio manipuladora sí creo que también el proceso de Eleanor en todo eso es muy interesante el proceso de aceptación ¿no? sí, claro que nos habla de de o sea y nos hace de nuevo todo esto suena puede sonar pesado pero la serie lo pone eso es una comedia de enredos maravillosa y lo pone una forma muy ligera pero es un poco el tema de Grief este se me favorita la palabra pena este duelo pérdidas del duelo las pérdidas y el duelo y y es otro tema básico de la filosofía ¿no? el duelo y las pérdidas y cómo este Eleanor maneja esta pérdida me parece me parece que está muy bien muy bien realizado ¿no? porque pasa por todo tipo de etapas desde la negación hasta se pone triste este un poquito enojada y y siento que lo manejan muy muy bien sí 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 claro y digo es algo este tipo de sentimientos el duelo pues cualquiera que lo ha vivido sabe la importancia de vivir todas las etapas de él este porque a lo mejor no en el orden tradicional pero sí es parece creo que sí es importante pasar por todas estas etapas creo que es o sea en realidad no hay un orden o sea hay un orden teórico ¿no? pero en realidad no hay necesariamente un orden a sí así de paso uno paso dos paso tres no ajá sí hay cinco etapas pero no son necesariamente así son cinco situaciones que por las que pasas cuando pasas por un duelo y claro que es importante vivirlas todas ¿no? y al final la aceptación es la más importante o si no pues te quedas con un duelo patológico y cuidado sí si no han visto This Is Us creo que yo no la he visto ¿se trata de eso? básicamente la trama de This Is Us es duelo no procesado de la manera correcta entonces se las recomiendo muchísimo es una serie súper emotiva súper llegadora este te puedes identificar con cualquiera de sus personajes etcétera bueno para otra ocasión sí quiero hablar de esta serie pero bueno o sea ya regresando al tema de The Good Place y cómo se llevó este tema en particular en esta serie básicamente se lleva en esta etapa donde ya las personas aceptan y pueden por sí mismas decidir lo he vivido todo lo he visto todo ya llegué al colmen de mi felicidad ya me puedo ir entonces los que se quedan pues se tienen que quedar a vivir con eso igual que cuando te mueres tú en la tierra y los que te aman tienen que vivir con eso y es muy difícil claro que lo es me quedé así como pensando y sí el duelo es quizá una de las cosas más difíciles que he vivido en mi vida claro pero no por eso hay que tenerle miedo ¿no? sí, no el miedo es el papel es no me acuerdo en dónde vi no me acuerdo si lo mencionaron en esta serie pero lo han mencionado en varios en varios lados no sé exactamente dónde salió no recuerdo la verdad pero es el deja que todo te pase tanto lo bueno como lo malo porque ¿la filosofía de la no resistencia? no sé si sea la filosofía de la no resistencia pero sé que esa frase la he escuchado en algún otro lugar este dentro de alguna serie película lo que sea o libro no lo recuerdo pero sí o sea deja que todo te pase tanto lo bueno como lo malo porque de ahí vas a aprender vas a vas a crecer vas a tener como el amor Fatih Nicheno el ama tu destino porque con lo bueno y con lo malo y con todo o sea tú eres la suma de todas tus experiencias entonces o sea lo malo lo tienes que amar y lo tienes que abrazar este eso si a alguien le interesa estudiarlo en Nietzsche es la idea del amor Fatih pero está en bastantes lugares vale interesante como Food Dotes ahí lo van a encontrar en los comentarios o en el bueno en la descripción de este episodio todo lo que hemos todas las cosas que hemos mencionado que Viti nos ha recomendado los voy a los voy a incluir ahí para que ustedes lo puedan explorar si es que desean hacerlo pero digamos que esta serie a pesar de que en este episodio lo abordamos desde un punto de vista más serio y más más enrollado más profundo hasta cierto punto es una serie súper ligera como ya mencioné es comedia tal cual los va a hacer reír un chorro o sea por X o por Y por todas sus menciones tan tan este sutiles de lo que es ser bueno y ser malo o sea cosas en cosas muy pequeñitas así yo creo que es de mi top 5 de comedias o sea por mucho de verdad es buenísima sí sí y bueno yendo un poquito menos menos filosófico ¿cuál es tu personaje favorito? ¿el mío? yo creo que está empatado entre Chidi y Michael y Michael Michael me encanta no hablamos tanto de él pero me hace reír muchísimo o sea su deseo de querer ser humano y como todas las tonterías que hace tratando de ser humano creo que es mi personaje favorito porque es el que más me hizo reír sí sí entonces al final cuentas el que más aprende ajá pero además las formas y las ideas y así o sea de verdad y todo todo de Michael o sea es súper creativo es como un demonio pero es el demonio diferente ¿no? o sea pues es como es todo un caso y se me hace como chistosísimo así que creo que es mi favorito claro claro medio peleado con Chidi medio pero más Michael sí ¿y tu personaje favorito? híjole yo estoy más bien entre Janet y y Eleanor ¿en serio? sí Janet precisamente por lo que habíamos hablado de de cómo ella a pesar de no ser una humana y de y de que o sea el hecho de que haya podido desarrollar sentimientos humanos siendo un robot eso me me gustó mucho y la manera como dices tú en que lo abordaron que no fue un una manera negativa digamos de de convertirse en una inteligencia artificial consciente de sí misma ¿sabes cómo? este y aparte o sea no nada más por eso no nada más por el aspecto profundo sino por el todo el comic relief que ella proveía a la a cualquier situación o sea estaban en una situación tensa y la llamaban hey Janet hola siempre aparecía como que hola ¿cómo estás? o sea completamente neutral pero amigable con esa actitud de servicio que que tratan de imprimirte en en Alexa en Siri en todos estos en todos estos personajes digamos de de inteligencia artificial ¿cuál es el personaje que menos te gustó? yo creo que Jason pero aún a la vez a la vez me hizo reír muchísimo yo creo que fue el que más me hizo reír pero yo creo que fue el que menos se exploró o el que menos se evolucionó hasta cierto punto ¿te exaspera un poquito? no no me exasperó más bien siento que con él no profundizaron tanto como con los demás personajes o sea pero es que no había tanto para profundizar porque parte del punto de Jason es que no es profundo el personaje de toda la serie que más me chocó ¿sabes cuál es? ¿cuál? Derek Derek era el que era como Janet el que era como hijo novio de Janet salía yo así de pero a la vez era bien gracioso y ¿sabes por qué? es que algo que me parecía bien chistoso de su personaje es que no sé si viste la serie de Brooklyn Nine-Nine vi unos no la acabé pues bueno te la recomiendo te la recomiendo muchísimo y lo que me llama la atención de Brooklyn Nine-Nine es que bueno no sé si es el mismo showrunner porque sí sé que el showrunner de The Good Place es el mismo de Parks and Recreation pero lo que fue lo que es la productora de The Good Place es la misma de Brooklyn Nine-Nine entonces hay varios personajes personajes que aparecen en ambas en ambas series no o sea no como el mismo personaje sino más bien el mismo actor me refiero y uno de ellos y uno de ellos es Derek y me daba un chorro de risa cada vez que aparecía él porque era es exactamente el mismo 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 personaje que es en Brooklyn Nine-Nine así todo errático todo impredecible así y desagradable igualito es acá claro que es un personaje completamente distinto este es un policía que acá que allá pero que es así muy rudo y tiene como que un poquito distorsionada la la visión de lo que está bien y lo que está mal pero o sea o sea que el actor probablemente ya tiene como un typecast algo así sí y también y también el que el que también aparece en ambas series y que también básicamente es lo mismo es el otro demonio no me acuerdo como se llama el personaje pero es el chan ¿no? sí que es el jefe de michael ajá que en Brooklyn Nine-Nine es el es el novio de del ay wey se me olvidó el nombre se acabó de olvidar el nombre de del personaje pero es el es el es el del es el del jefe el jefe de los policías básicamente el jefe gay que es el esposo de él precisamente los dos los dos personajes son así como que muy fríos enigmáticos que ese actor también creo que está typecast ¿no? o sea ¿cómo se llama? porque también ha salido en otras comedias británicas como más o menos con el mismo personaje Mark Evan Jackson Sean creo que también es como como alguien que está haciendo si no está ya typecast están como a punto de typecast ¿no? sí, sí, sí claro ¿tú qué opinas sobre el typecasting? bueno no sé la verdad no sé yo me siento mal por ellos me siento mal por los que se dio porque siento que que les cortan su potencial sí pero bueno a lo mejor hay actores o actrices que pues que no pueden dar para más digamos pero que ya les toca hacer este mismo personaje en todas en todas sus sus participaciones por ejemplo uno de los casos más notorios es con su y de Chanel siempre 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 hace el papel de la manic pixie dream girl así medio medio quirky que es chistosona y que está muy bonita pero no sé está piratona este y siempre le dan ese tipo de papeles y no sé si más bien en el caso de lo que es este Sean y Derek más bien es porque es la misma productora y como que querían ahorrarse el tener que hacer un casting para ya me puse a ver en todas las que ha estado este Sean me quedé ahí viendo y ya vi que también ha salido salió en Better Call Saul o sea varias y bueno uno de los personajes que también está bien chistoso es el de la juez y que es Maya Rudolph o sea esa mujer es graciosísima o sea ni siquiera tiene que hablar es que sí o sea de verdad no tiene que hablar nada más se presenta y ya te está dando risa y bueno Ted Danson también es genial Ted Danson es pues es Michael tal cual es Michael tal cual y pues pues todos o sea todos tienen su encanto y por ejemplo pienso que por ejemplo esta Yamila Yamil hizo muy buen papel como como Tajani se la crees completamente después de Derek después de Derek el personaje que menos me gusta es el de Tajani sí o sea digamos que es un personaje que no da para mucho en la trama o sea si la quitas no hace tanto efecto creo que tiene más efecto y más impacto Jason que ella sí 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 pudiera ser sí no pudiera ser sí porque digamos que Jason es el completo opuesto a a Chidi y a Janet entonces es necesario tener un personaje así mientras que por ejemplo el personaje de 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 Tajani realmente no tiene contrapeso con otro personaje o sea se supone que su contrapeso es Jason pero en realidad no lo es en realidad es Chidi y es el contrapeso de de Jason pero yo creo que yo sé como que a veces Tajani de verdad sale sobrando sí pero yo creo que más bien la pusieron para también explorar ese ese dilema que tú dices el de el del altruismo que claro y bueno porque también tiene algunas partes que son interesantes pero sí hay muchas o sea digamos hay muchos episodios en donde sale un poco sobrando sí 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 pero bueno yo creo que sí pues sí fue digamos que menos el personaje menos interesante pero de todos modos qué bueno que estuvo porque sí sí me caía muy o sea me caía bien cuando se portaba toda mamona a mí me daba risa sus peleas con con la hermana su tema con sí su tema con la hermana y sus daddy mommy issues están están pues mira yo no sé a esos niveles qué tipo de o sea en ese toda su vida o sea era el sueño de Freud de esa mujer o sea todo lo que hacía y todo lo que decía y todo lo que intentaba estaba impulsado por traumas en relación a sus papás o sea era el sueño de Freud sí querer satisfacer hacer feliz a sus padres todo lo que toda su motivación y competir con la hermana y sí o sea está está muy cañona de sus de sus family issues ajá pues sí pero bueno ya para finalizar este cuál fue digamos que tu momento favorito de de la serie creo que cuando empiezan las primeras clases con Chidi entre Eleanor y Chidi y me di cuenta del nivel de profundidad filosófica que tenía la serie por la primera clase y empiezo a hablar y dije oh my god esto va a estar buenísimo y creo que ese ese es uno también ese es uno de mis momentos favoritos pero a mí mi momento más digamos que mis momentos favoritos fue cuando regresaron a la tierra o sea que se volvieron a ser humanos también estuvo bueno que se volvieron a ser humanos y volvieron a tener que pasar por todo esto y se volvieron a conocer todos todos entre ellos y se dieron cuenta otra vez de lo que estaba pasando en una de las muchos reboots y eso ¿no? ya no era un reboot bueno sí era un reboot porque ya lo sabían pero en vez de rebotearlos digamos que en el good place o en el bad place estaban en la tierra y tenían que volver a hacer su vida ajá tenían que volver a hacer su vida ahí y y se daban cuenta de cómo se habían muerto y así ajá ajá que tuvieron que digamos que vivir ese duelo por sí mismos también o sea también en ese punto o sea saber que te moriste tantas veces ¿qué impacto puede llegar a tener? o sea en tu conciencia hay otra serie ¿cuál fue la peor muerte? ¿cómo? ¿quién tuvo la peor muerte? para ti yo creo que fue Tajani ¿fue? ella es la que murió ¿cómo? ella murió aplastada por la estatua gigante de su hermana yo no sé por qué pero se me hace que esa cosa con el carrito del súper es estúpido demasiado raro para mí muy absurda muy absurda ajá no y como y con la el coso de Margarita en la mano así en tu peor momento ¿sí? y ni siquiera le atropella un coche bien sino uno de súper pues es que está súper absurda la muerte de ella o sea como que es el tipo de muerte que saldría en mil formas de morir ¿no? así que está súper pero es que imagínate que te pasa a ti o sea en tu peor momento con una botella así de caribe cooler o whatever aquí y te da el carro del súper no, no, no se me hizo como sí buenísima absurda y es como creo que hasta preferiría morir como chidi con un que le cayó un pie pues ya es que ya te mueres y ni siquiera sentiste nada ¿no? o sea es un solo potazo y ya pero es muy bueno que hablemos de esto para que vean el nivel de absurdo que maneja el programa sí, sí, sí o sea desde o sea desde cómo son los personajes o sea cómo es Eleanor que es el digamos el arquetipo de White Trash Jason ¿cómo murió? yo no me acuerdo Jason se murió encerrado en una caja fuerte ah, sí, cierto con un plan con su papá ¿verdad? sí, sí que iban a robarse el dinero y entonces él se iba a encerrar en la caja fuerte para para poder pasar desapercibido y se le acabó el oxígeno se ahogó todo pendejo ay, en fin en fin o sea ay, pero pendejísimo sí y bueno o sea los finales de cada personaje también estuvieron muy padres no los vamos a contar porque no igual este sí les dimos bastantes spoilers pero yo creo que no pero no de la última temporada un poquito sí pero digamos que no son spoilers que les vayan a echar a perder la experiencia de la serie o sea no se preocupen por eso igual la van a disfrutar igual se van a poner a pensar y si no quieren ponerse a pensar viendo esta serie pues de todos modos o sea va a ser va a ser muy divertida o sea no tienen por qué o sea si se quieren poner filosóficos y profundos lo van a poder hacer con esta serie y si no si solamente quieren pasarse un buen rato también también lo van a poder hacer o sea es lo que tiene esta serie es una de las razones por las que me gusta tanto sí es tiene muchísimos niveles de interpretación eso es lo que hace una muy buena serie y bueno pues ya llegamos al final de este episodio muchas gracias Viti por haber aceptado la invitación a participar este esperemos que les haya les haya gustado y bueno Viti cuéntanos un poquito este dónde te pueden encontrar en redes sociales o tu contenido el tipo de contenido que tú haces etcétera ahorita la verdad estoy este nada más en Twitter en arroba homosentience y en Medium creo que como Viti Navarro pero ahorita bueno ahorita la verdad ya no he estado subiendo nada a YouTube ni a Facebook ni a bueno tengo un private Instagram pero ya entonces nada más en Twitter y en Medium nos vemos la próxima semana les agradezco su tiempo su suscripción al canal y sus likes si me están viendo por YouTube su follow si me escuchan desde su proveedor de podcast favorito y ustedes me encuentran a mí en redes como arroba geeksterilia les voy a comentar algo extra que es que se pueden unir al grupo de Facebook de Geeksters para seguir compartiendo contenido memes etcétera sugerencias de temas para el podcast etcétera todo lo que ustedes quieran ahí lo pueden encontrar y bueno esto es todo que la fuerza los acompañe y a a a ¡Suscríbete al canal!